¿Qué se está haciendo por parte de la oficina del CISBEN en estos momentos aquí en el municipio de San José del Guaviare? Pues bien, se está realizando la actualización de los datos que se adelantan en horarios de oficina allí en la coordinación del CISBEN del municipio de San José del Guaviare. Vamos a escuchar al coordinador de este programa aquí en el municipio de San José del Guaviare, el señor Wilmar Clemente Gómez, quien nos habla sobre estas actividades que se están realizando. Señor, en el C2024 estamos avanzando en el proceso de llegar a todos los habitantes de San José del Guaviare para la aplicación de las encuestas del CISBEN. También recordarle a toda la ciudadanía que para poder, pues digamos, en la encuesta del CISBEN es el primer paso para poder acceder a los diferentes beneficios que le ofrece el Estado. Entre los beneficios más importantes es el tema de la salud gratuita con que cuenta la ciudadanía. Entonces, en este momento, pues estamos incentivando a las personas a que se vinculen a la encuesta o a la base de datos del CISBEN para poder, de alguna manera, acceder a la salud gratuita. En estos momentos, ¿cómo se está procediendo aquí para esta actualización de los datos de la comunidad? Porque tenemos entendido que todavía no se han iniciado las encuestas. No, señor. En este momento, en el mes de enero, estamos trabajando muy fuertemente en el tema de la actualización de datos de las personas que ya cuentan con una encuesta vigente dentro de la base del CISBEN. Actualización que incluye la vinculación de un miembro al núcleo familiar o cambio del tipo de documento de registro civil a tarjeta o de tarjeta a cédula. También, muchas de las personas nos solicitó el tema de salirse de los núcleos de las fichas del CISBEN. Bueno, este trabajo se está haciendo en qué horarios aquí en la oficina CISBEN de la alcaldía? En este momento, estamos trabajando de 8 de la mañana a 12 y media del día para la atención al público. En horas de la tarde, tenemos las solicitudes que se hacen a través de la plataforma. Entonces, tenemos las horas de labores administrativas, el tema de, digamos, de atención a las peticiones que hacen a través de correo electrónico y a través de la plataforma del portal ciudadano del CISBEN. ¿Cuándo se inician ya de lleno las jornadas de encuestas que regularmente o tradicionalmente se hacen, no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural? Bueno, se tiene contemplado iniciar en la primera semana del mes de febrero. En este momento, se está gestionando el proceso de contratación del personal de encuestadores, quienes son los que de alguna manera realizan la labor de campo y van a cada una de las viviendas a aplicar la ficha socioeconómica o la encuesta del CISBEN. ¿Pero se tiene, digamos, algún mes, una fecha tentativamente, más o menos, para que la comunidad esté atenta? En la primera semana de febrero estaríamos iniciando ya con las encuestas de, en cada una de las viviendas de los habitantes de San José del Guayari. ¡Gracias!